El motivo más verosímil es la participación de Noruega como miembro de la OTAN en varias de sus operaciones militares desde Libia hasta Afganistán. Podría ser la reacción de los grupos libios o en general de grupos islámicos que se oponen a las intervenciones de la alianza. Sin embargo, podríamos recordar la explosión en Oklahoma en 1995 cerca de un edificio federal, donde los principales sospechosos eran grupos islámicos, pero los culpables resultaron ser ciudadanos estadounidenses hostiles al gobierno del país. Por eso no debemos excluir otras posibilidades, pero la hipótesis más verosímil es que la política de Noruega fue la que provocó el ataque contra ella.